Este último fin de semana se desarrolló la inauguración de la apertura de calles en el sector de Alto Guarangalito. El secretario general de dicho asentamiento humano mostró muy alegre y contento ante las obras que viene realizando el alcalde de la municipalidad distrital de Samuel Pastor, don Antonio Meneses Mamani, ya que ello brinda el progreso y desarrollo de su asentamiento humano. Ante estas palabras, no perdieron la oportunidad de seguir solicitando más obras para su asentamiento humano, lo cual pues incluiría como muros de contención y la construcción de un salón comunal en beneficio de los pobladores de todo este sector. El día viernes 23 de noviembre ha cumplido este lugar Comité Vecinal Ampliación Alto Guarangal, más conocido como Guarangalito, 14 años. El señor Meneses, estamos muy agradecidos personalmente, yo estoy muy agradecido porque él sabe donde yo he estado allí en el consejo distrital. De repente ya me han conocido algo familiar, algunos de los regidores o secretarias que atienden ahí porque cada semana yo iba, cada 15 días iba, porque si uno no lo exige o no va, entonces ellos no son los interesados que nos va a traer todo lo que nosotros necesitamos, porque ellos no saben qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, qué cosa es lo que nos falta, entonces como hijos a un padre nosotros debemos perseguir y eso fue cumplido nuestro sueño, la apertura de calle vecino. Yo quisiera pedir al señor alcalde, no solamente que quede aquí, como nos ha salido también ya el muro de contención, entonces yo quisiera que el señor alcalde que nos haga el asfaltado completo, los traversales, todo el contorno de este Comité Vecinal Ampliación Alto Guarangal. Todo lo que quiero es que haya un asfaltado, porque realmente el señor alcalde cuando vino nos ha visto, vivimos en un lugar, tierra. Aparte de eso, de repente el señor alcalde puede pensar que este pueblo no está con él, para que sepa, para que se entere el señor alcalde. Yo estoy, como presidente, le aseguro al señor alcalde que este pueblo está con él. No diré al 100%, pero diré al 90% está con el señor Antonio Meneses este pueblo. Parte de eso, quisiera decir al señor alcalde un pedido más. Señora regidora, yo quisiera que usted le entregue todo lo que estoy diciendo. Este lugar donde usted está sentado, hemos pedido al señor alcalde para que nos construya el local multiuso. Donde estamos aquí sentados en este lugar, ese lugar es para un local multiuso, lo hemos separado de este lote. Por su parte, la regidora de la municipalidad distrital de Samuel Pastor, manifestó su apoyo al secretario general del asentamiento humano Alto Guarangalito. Y así mismo, felicitó pues ante las gestiones realizadas, ya que gracias a su perseverancia, ha podido lograr la ejecución de la apertura de calles en dicho asentamiento humano. No descartó la pronta realidad de ejecutar lo que vienen a ser los muros de contención en dicho asentamiento humano, ya que es necesario tanto para el desarrollo y resguardo pues de la población ante una fatal catástrofe. Finalmente, felicitó a la población por celebrarse un aniversario más de su creación política. El asentamiento humano. Yo quiero felicitar al señor Alberto. Él bien lo ha dicho, no solamente basta tener agua, desagüe y luz. Todo pueblo siempre requiere de crecer. Nuestros niños, nuestros hijos necesitan de otras necesidades. Y qué mejor si hoy en día, como bien él lo ha dicho, se ha ampliado una carretera más. Algo que era muy necesario para ustedes. Me contaban en el recorrido que estábamos haciendo de que eso solamente era un pasadizo, pero ahora ya es una calle. Y qué mejor si en un posterior esa calle se va a tener que asfaltar. De hecho que sí. Pero como ustedes bien saben, son 64 asentamientos y 10 que están esperando una resolución de creación. Y a veces el alcalde no se da abastos. El bien claro, mucho de repente ustedes han escuchado. Son 64 hijos que tiene y que a todos tiene que atender. Pero para eso están los dirigentes. Para que estén ahí tocando. Ustedes son los que necesitan. Y yo sé que el alcalde los va a escuchar, como bien lo dijo el señor Alberto. Ha tocado puerta y esa puerta se ha abierto. Hoy en día, no solamente felicito a él, sino también a todos ustedes. Porque un secretario general, si no tiene el apoyo de sus pobladores, no tiene ese ánimo de trabajar. No es fácil. Él lo ha dicho. No es fácil. No es fácil ir a tocar, a perder el tiempo, como también lo dijo, lo manifestó. Porque hay veces a uno no le paga. Pero cuando uno quiere trabajar por su pueblo, ahí están los resultados. Pues bien, qué mejor resultado que lo que ya tienen para el próximo año, que es el muro de contención. Y eso es gracias a la gestión que el señor ha hecho y que ustedes han estado apoyando.